Aunque no lo creas, tú eres un ser de luz. La eternidad está en ti. Estimado amigo, estimada amiga, te habla Ricardo López. Como te decía, tú eres un ser de luz. La eternidad está en ti. Permanece en paz, sin miedo. Un día deberás cruzar el puente. Y dejarás tu vestido en este mundo. No temas. Tu verdadera naturaleza no necesita un vehículo corporal. Aquieta tus pensamientos. Calma tus emociones. Serena tu espíritu. Deja de mirar hacia afuera. Y dirige tu mirada hacia adentro. Abre tus sentidos a la eternidad. Y entrégate a la luz divina. Ella te acogerá. Y te guiará. Y la sabiduría, el amor y el poder habitarán en ti. Y la dicha del cielo morará en tu corazón. Por lo tanto, permanece siempre en paz. No olvides que la eternidad está en ti. LUCAS LUCAS Gracias por ver el video.